Yo creo que si tú quieres que un deporte triunfe, necesitas al público, necesitas a los fans, necesitas abrir, cosa que la Fórmula 1 sigue sin hacerlo. Tú vas a las carreras en Estados Unidos y te encuentras por el paddock a los pilotos, les pides un autógrafo, se paran, te lo firman, se hacen una foto, te dan 70 veces las gracias, te vacilan. Tú vas a un paddock, primero en un paddock de Fórmula 1 y entrar es muy complicado, por no decir imposible, te tropiezas con un piloto, lleva un asistente al lado de la escudería, no te deja hablar con él, todo es complicado. Yo puedo decirte, yo en 2008, la anécdota más cachonda, para que tú veas la diferencia... Ahí, queremos anécdotas, Gonzalo. En Brasil, pues iba a empezar el Gran Premio, y la verdad es que yo tenía ganas de ir al cuarto de baño, me voy al cuarto de baño, y de repente, pues, te ves así, miras, tenía la hoja Milton haciendo los dos, nos lavamos las manos los dos, y cuando nos lavamos las manos, pues, le digo, espera, fírmame, fírmame el pase permanente, porque, bueno, campeón del mundo. Entonces, pues, me va al tiempo y se empieza a reír, ¿no? Ostras, pero esto después de lavarse las manos, entiendo, ¿no? Sí, sí, claro, hombre. Pero es curioso, porque luego le vi por el paddock, cuando ya estaba ahí el tío con el título, me mira y me dice, ¡Ah! Pase, no sé qué. Y yo, ya ves, de un campeón del mundo, esto vale dinero. Y le tengo guardado. Y luego, es curioso que se pase, pues, el que fue presidente de la Federación Andaluza, Castro Vidal, me lo hizo en plata. Y le tengo en casa como uno de mis recuerdos más bonitos, ¿no? O sea, yo creo que forma parte de... Yo no he sido mucho de hacerme fotos, tengo algunas fotos con Fernando, bueno, en Australia, cuando ganó la décima carrera, le robé la ensaladera. Y me persiguió por todo, por todo el box, para que se la devolviera, porque yo me he llevado para la ensaladera para casa, como había que ser. Y nos reímos mucho. Y tengo una foto, de las pocas que tengo con Fernando, no tengo muchas. Pero bueno, tengo momentos personales muy buenos con él. Gonzalo, es un mal... Es por la suerte, tío. Es la suerte, tío. Ahora que se va a tirar Gonzalo. Cuidado con los que están cenando. Esta es mi histórica, verás. A ver, venga, tiradme. Vamos, todos, venga. Que no, 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 que no. Ya, pero yo me he tirado, tío. Sí, sí, cosillas. Gracias. Gracias.